Viendo primeros planos, 18. Cuando yo era joven. Víctor Watt lo esperó a oír a su mujer Mary cerrar la puerta del cuarto de baño y, luego, un poco más hasta distinguir el ruido de salpicadura que indicaba que ya se había metido en el baño. Entonces se dirigió al teléfono y tecleó el número con dedos temblorosos. Mientras esperaba, escuchó el suave susurro de la brisa contra los árboles del exterior de la casa. Su imaginación transmutó el tap-tap de las ramas al entrechocar en una especie de ridoble de tambores que acompañara el desfile de las viviendas que avanzaban hacia aquí desde el extremo opuesto del valle, a la vista de la suya. Habían ocupado la cima de la colina como un ejército que se preparara para saltar una posición insostenible. Dentro de pocos años, esta villa graciosa asentada entre campos de hierba andulante, a la que se había retirado en contra de sus deseos, se encontraría rodeada. Había comprado tantas tierras como pudo de los alrededores pero, ahora que la llegada de las inmobiliarias era evidente, ninguno de sus vecinos desperdiciaría la oportunidad de un gran beneficio para venderle sus terrenos por lo poco que se podía permitir pagar. Y, ¿quién le compraría a él estas tierras vacías, excepto aquellas mismas inmobiliarias que odiaba? La cabeza se le nubló brevemente con visiones de jóvenes salvajes en pandilla, recorriendo la zona por la noche y rompiendo ventanas, de niños subiéndose a las vallas para llegar a la fruta, pisoteando los arriates cuidadosamente recortados y llevándose las piedras, brillantes como joyas, que había reunido en media docena de países diferentes para componer el decorado rocoso del jardín. Se acordó de un niño negro que había entrado en la finca de sus padres cuando él tenía más o menos 18 años para robar huevos. Aquel no había vuelto. Apenas pudo irse. Pero si uno levantaba una mano contra cualquier sucio pilluelo de esta extraña nueva Inglaterra, la siguiente visita sería de un policía con una acusación de agresión, de la que tendría que responder ante un tribunal. La pantalla del teléfono se encendió y allí estaba Karen, reluciente en toda la frescura de sus 19 años. Volvió al presente como un sobresalto, preocupado del aspecto que su propio rostro tuviera en la pantalla del otro extremo de la línea. No sería demasiado malo. Se aseguró, a pesar de sus 60 años, seguía estando presentable, ya que era de complexión nervuda y duradera, y el gris de las ciencias y de las puntas de la barba simplemente añadía distinción a su aspecto. Ah, hola, Vic dijo Karen sin ningún entusiasmo aparente. Había realizado un descubrimiento bastante asombroso, hacía una semana, que hizo tambalearse su anterior tisbusto dogmático por la Inglaterra moderna. En la persona para ser exacto, en el cuerpo, de Karen, había descubierto que podía haber un contacto a través del abismo de las generaciones. La conoció en un tranquilo hotel de Cheltenham, donde se había detenido para tomar un trago después de resolver unos negocios con sus abogados. Algunos, empezaron a hablar y, con la mayor naturalidad del mundo, ella le invitó a subir a su habitación. No era de la localidad, desde luego. Estudiaba en la Universidad de Bristol y, para estudiar algunas crónicas antiguas relacionadas con un programa de investigación histórica, había venido a pasar un par de días sin la vecindad. Fue una revelación para él, por una parte se interesó por lo que le contaba sobre su juventud, vivida en parte aquí, durante los estudios, y en parte en Nigeria, donde su familia se había mantenido y mantenido hasta que, por fin, la ola de xenofobia de los años 80 había hecho insostenible su permanencia. Por otra, se mostró encantadoramente natural en lo referente al sexo, hasta el punto de que ni siquiera le había molestado su débil capacidad para el orgasmo. Se había casado tres veces, pero ninguna de sus esposas y Mary la que menos, le había proporcionado un placer tan libre de trabas y represiones. Quizás hubiera algo, realmente, que justificara los cambios del mundo. Se aclaró la voz y sonrió. Signo de exclamación abierto. Hola, Karen. Dijo, falsamente vivaz. ¿Qué tal te va? Ja, bien, gracias. Un poco ocupada, se acercan los exámenes y llevo una vida de lo más agitada ahora, pero por lo demás, muy bien. ¿Y tú? Mejor de lo que he estado en siglos. Y no tengo que decirte cuál es la causa, ¿verdad? Intentó que las palabras sonaran maliciosas y conspiradoras. Algo. No, alguien se movió en el fondo mal enfocado de la habitación en que estaba el teléfono de Karen. Una figura humana, poco definida. Victor sintió un ramalazo de alarma. Había pensado ser discreto por Mary, pero no por algún motivo desconocido, por Karen. Bien. Dijo, eh, te he llamado para esto, pienso ir a Bristol uno de estos días que vienen. Tengo un par de asuntos que arreglar. Pensé que podía aprovechar la ocasión para verte. Una voz, una voz de hombre, moduló algo que el teléfono no registró claramente, y Karen le dijo al que había interrumpido que la cerrará un momento. Conscientemente, Victor añadió aquella a la lista de palabras de moda que había decidido reunir para no parecer intolerablemente polvoriento. Se decía polvoriento, no chapado a la antigua, ni siquiera viejo. Se decía ciérrala, en vez de cállate, se insultaba con el curioso adjetivo de sangrón, porque palabras como bastardo y maricón habían dejado de ser peyorativas para devenir simplemente descritivas. Victor había tenido problemas para reconciliarse con este último cambio. La preferencia por el sexo propio era algo literalmente innombrable cuando él tenía la edad de Karen, y oír incluirla en una frase como característica de algún conocido, tan de pasada como si hablara del color del pelo, era altamente turbador. Por otra parte, ella se las había arreglado para transmitirle la impresión de que podía ser realmente algo bueno haber celebrado el sexo y haber tirado por la ventana los prejuicios absurdos del siglo anterior para decidir disfrutar el mundo tal como era, con defectos y todo. Bien, no creo que fuera terriblemente conveniente dijo Karen. Ya te he dicho que estoy preparando exámenes. Ja, pero no cabe duda de que no es bueno, ¿verdad? El trabajar a tope, todo el tiempo antes de los exámenes. Te vendría bien relajarte una tarde dio a su voz un tono tan nervioso como pudo. Signo de exclamación abierta cierra la, Brian. Exclamó ella hacia el individuo indistinto de la habitación. Si tú y Tom no podéis estar callados os hecho, ¿entendido? Lo siento, Dick añadió, volviendo a dirigirse a la cámara. Pero, no, temo que no, gracias de todas formas. Hubo un instante helado durante el cual el único sonido fue el que hizo Mary al salir del baño en el piso de arriba. Signo de interrogación abierta ¿por qué no? Dijo por fin Victor, sabiendo que resultaba tanto idiota como molesto, pero no pude evitarlo. Mira, Dick, de verdad que lo siento mucho. No debí hacerlo, porque me di cuenta después de que probablemente le dieras mucha importancia y yo no puedo. No quiero, sinceramente, pero aunque quisiera no podría. Simplemente yo estaba sola en Cheltenham y tú fuiste muy amable conmigo cuando necesitaba compañía. Y fue una tarde muy interesante oyéndote hablar de los viejos tiempos, especialmente lo que dijiste de África, porque al volver podría decirle a Tom unas cuantas cosas que no sabía, y él viene de allí. Pero si lo piensas de verdad, ¿por qué no quieres? Dick, lo siento terriblemente, te lo digo de corazón. Supongo que debí decírtelo de inmediato, pero no sabía cómo reaccionaría si no quería turbarte, porque mucha gente se confunde un poco. El hermoso rostro mostraba una expresión de infelicidad que él, aunque estuviera su vida en juego, jamás podría creer fingida. Mira, me debo aquí. Estoy en un triángulo con Brian y Tommy nos van muy bien y simplemente no salgo de él a menos que, que, ya sabes, sea por accidente, como Aline fuera a estudiar esas crónicas de aquella parroquia. Así que lo único que te puedo decir es que sería muy agradable que vinieras de visita cuando pases por Bristol, pero no esperes nada más. ¿Es decirlo horriblemente de golpe? El pasado tendió un brazo y cerró una mano muerta sobre el cerebro de Víctor. Miró más allá del rostro preocupado de Karen y distinguió dos formas inmóviles, a petición de ella, en el fondo de la pequeña imagen rectangular. Como fotografías mal enfocadas, aún mostraban las características principales, dos figuras de hombre, una blanca y una negra, ambas desnudas hasta la cintura, con una especie de mancha blanca confusa sobre un hombro del negro. En palabras exactas, dolorosas, los dos amantes de Karen. Sentados en algo bajo, probablemente un sofá cama, uno con un brazo alrededor del otro. Y eso otro lo acababa de decir ella, un afro. Se abrió la puerta del cuarto de baño, arriba. Colgó el teléfono y se separó mecánicamente de él. No pudo formular ningún pensamiento coherente, aparte de la ira, hasta que apareció a Mary Cunh un albornoz y le pidió que encargara un trago en la consola de bebidas. Lo hizo de mal humor, consciente de que no debía permitir que se le notara la ira y, sin embargo, incapaz de componer una expresión animada. ¿Signo de interrogación abierta con quién hablabas por teléfono? Preguntó Mary, como era inevitable. Llamé a Bristol, dijo Victor, más o menos sin mentir. He estado pensando en esa urbanización que se acerca, y preguntándome si merecería la pena vender esto y dudarnos a algún sitio más aislado. ¿Signo de interrogación abierta qué dijeron? No me han resuelto nada. Mary subió del vaso, cenciendo el ceño. Últimamente lo hacía mucho, y eso estaba convirtiéndole el rostro antaño bonito en una máscara de arrugas de vieja. Victor se dio cuenta, notando vagamente como aquella breve llamada telefónica había modificado la reacción que sólo una hora antes le provocó la misma observación. Entonces, borracho del recuerdo de Karen, había estado pensando, podría dejarla, si hay chicas jóvenes accesibles, podría disfrutar de una orgía definitiva antes de perder finalmente el deseo. Aquellos pensamientos, a su edad, parecían ridículos en términos modernos, pero él nunca había llegado a adaptarse a los términos modernos. Ahora se dio cuenta con resignación que jamás lo haría. El celebrar el Xxi era un privilegio que el tiempo le había robado. Esto sabe horrible dijo Mary. ¿Estás seguro de que ajustaste bien la máquina? ¿Signo de interrogación abierta qué? Oh, maldita sea. Claro que estoy seguro. No ha dejado de ir mal en los últimos días y nadie puede venir a arreglarla antes del fin de semana. Signo de exclamación abierta y hablan del progreso. Dijo Mary con una mueca de desprecio. En la dos, nuestro camarero hubiera preferido morir antes que hacer una mezcla tan repugnante como esta. De todos modos se bebió de un trago lo que quedaba, con una mueca, y dejó el vaso a un lado. En fin, me voy a vestir añadió. ¿A qué hora nos esperan los arringan? A las doce, o a y media. A las doce en punto. Será mejor que te des prisa dijo Víctor. Cuando ella se hubo ido, se preparó también un trago a mano, y se quedó mirando por el ventanal las hordas invasoras de viviendas idénticas, al otro lado del valle. Destellaron a través de su mente los pensamientos, como una serie de diapositivas desordenadas hasta la incoherencia. Más de cien millones de personas en esta isla maldita y dejan que vengan esos negros y hagan lo que quieran. Parecía una chica decente y de repente resulta que la máquina de mierda cuesta una fortuna y no funciona bien. Hay que llamar a un técnico y te hacen esperar. En NASA lo hacían los criados, y si alguno de ellos no funcionaba se podía siempre contratar y entrenar otro. Decadentes, sucios, obsesionados con el sexo como los negros bárbaros a los que quisimos dar algo de sentido y civilización. Intenta decírselo a Karen y hacérselo comprender, intenta explicarle el espacio y las verdaderas satisfacciones de la vida que tuve que dejar atrás. Mary entiende, procede del mismo ambiente. Por lo menos podemos compartir nuestras quejas, ya que no otra cosa. Lo que, se dio cuenta brumosamente, indicaba que nunca pudo haber habido ninguna substancia en su breve sueño de dejarla y huir para gozar de unos cuantos años de viejo verde antes de perder la energía. Su matrimonio con Mary había durado, los otros, con dos chicas inglesas, no. Y a ella le ocurría lo mismo, había estado casada antes con alguien que no entendía. Una discusión entre ambos no precisaba de explicaciones y disculpas, ella sentía la misma decepción dolorosa por el mundo que él. Algunos se habían adaptado, habían vuelto a casa después de que les quitaran sus trabajos bien pagados en África o Asia, aceptado cargos inferiores aquí y trabajado para volver a ascender. Él lo había intentado o intentado, pero jamás le gustó. Más tarde o más temprano se producía una crisis, una pérdida de control, una queja y una entrevista con la dirección. No era pobre, tenía lo suficiente para vivir, pero ningún objetivo y casi ninguna ocupación. Quería hacer retroceder el tiempo y no podía. Aunque, por lo menos, no les habían autorizado a tener hijos, había agotado el cupo máximo permitido de tres en su segundo matrimonio, y los dos chicos y la chica tenían ahora veintitantos años, lo que significaba que probablemente habrían escapado al impacto frontal de la decadencia que se había apoderado de Karen. De no ser así. Pero prefería no saberlo. Si no podía obtener de la vida lo único que deseaba, volver a la sociedad colonial en que había sido educado, prefería que el mundo le volviera la espalda y le dejara su yofar en paz. Continuidad, 21. Más deprisa. Alineados como un tribunal a un lado del enorme despacho casi palaciego, T. G. Backfast, con el rostro trememundo, el esquelético Dr. Corning, del Estado, Amil Canua de Ferdin. Prospero Rankin. Agrupados como víctimas de un juicio en el que se les negara tanto un defensor como el conocimiento de los cargos, Norman House y Rex Severo. Se ha filtrado la información al exterior dijo la vieja T. G., y los otros tres que la flanqueaban asintieron en cómica simultaneidad. ¿Vitoria? La idea atravesó la cabeza de Norman como chispa de una hoguera y, aunque pisó los restos signos de exclamación abierta carajo, es imposible, dejó una raya quemada. Lo siento, T. G. dijo, no comprendo. Yo hubiera pensado que la más mínima pérdida del secreto se produciría junto con una ola de subida de las acciones del P. Man, y eso no ha ocurrido hasta esta mañana. El hecho permanece insistió la vieja T. G. ¿No es cierto, Próspero? Rankin funció el ceño y volvió a asintir, con la mirada fija en Norman. Pero los últimos días de logros sólidos y sorprendentes habían proporcionado a Norman un sentido embriagador de su propia capacidad. ¿Signo de interrogación abierta a quién y de qué modo se supone que conoce el secreto? Preguntó. La Europa comunitaria dijo Waddefer, mordiendo el nombre como si estuviera arrancando un trozo de barra de caramelo. En conjunto, a juzgar por lo que dicen nuestros informadores. Por lo tanto dijo la vieja T. G., vamos a tener que reconsiderar la totalidad del proyecto, que se planificó sobre la base del secreto. Los costes, el tiempo previsto, los beneficios, los... La gente cortó Rankin. Es mucho más importante, T. G. Tendremos que volver cabeza abajo a todo nuestro personal y sacudirles los bolsillos. Cosa que sigue siendo responsabilidad tuya. Norman confirmó T. G. Solo un segundo dijo Norman, sintiéndose temerario. Victoria, una investigación como esa no solo nos haría perder mucho tiempo, sino que me incluiría también a mí como sospechoso, porque este proyecto no es de millones, sino de miles de millones. Estoy de acuerdo con Norman dijo Severo, inesperadamente. No valoro afirmaciones como esa sin una evidencia suficiente que las apoye, T. G. Se da cuenta de que está poniendo en tela de juicio la discreción de todo mi departamento, somos quienes hemos procesado los datos hipotéticos. La visión de montones interminables del estados verdes de Salman es el ciego a Norman durante un segundo. La posibilidad de empezar todo el asunto de nuevo desde el principio, tras modificar las hipótesis para asumir una pérdida del secreto, le abrumaba. Por otra parte, a pesar de todo, Victoria había existido en su vida. Signo de exclamación abierta T. G. Dijo firmemente. Voy a decirle una cosa sin ambajes. ¿De acuerdo? Creo que está haciendo algo en lo que jamás antes ha caído en su carrera de negocios, pasar por alto la evidencia. T. G. se contuvo y enrojeció. Norman había admirado durante años su habilidad pero el averiguar que no sabía que uno de sus propios vicepresidente era musulmán y que por lo tanto no bebé había resquebrajado aquel muro de respeto incontestable, implicando que ella prefería soportar, en vez de promover, las normas modernas que introducían a los narices oscuras en la industria. Pero aún así se sorprendió de su propio atrevimiento, corregir a la fundadora de técnicas generales suponía dar un paso totalmente perpendicular a sus antiguos modelos de conducta. ¿Signo de interrogación abierta de qué modo? Preguntó T. G. fríamente. He estado demasiado preocupado por los aspectos específicamente africanos del proyecto para vigilar lo que hacían otros departamentos dijo Norman, sin vacilar y pensando a toda velocidad. Pero, ahora que lo pienso, los datos alimentados a Salmaneser deben de haber sido recogidos por alguien. Ah. Sí, aquí hay un ejemplo, nuestros costes de mercado incluyen partidas tales como transporte de la materia prima una vez extraída del PMAN. ¿Teníamos ya disponible la información, o ha sido preciso investigarla? T. G. y Rankin cambiaron una mirada. Bien dijo Rankin tras una pausa, el mercado africano ha sido muy poco importante para nosotros hasta ahora. En otras palabras, hemos tenido que enviar a alguien para averiguarlo dijo secamente Norman. Hay más, desconocemos relativamente las actitudes africanas, así, que estamos previendo la contratación de antiguos consejeros coloniales para que nos ayuden a evitar errores estúpidos. Salmaneser ha recibido una estimación de la cantidad de contratados potenciales. ¿Cómo se ha conseguido? La recibimos de nuestra delegación de Londres gruño T. G. ¿Signo de interrogación abierta y cómo la obtuvieron allí? Apuesto a que encargaron una investigación y alguien se dio cuenta de que técnicas generales se interesaba por algo que nunca se hubieran imaginado. Aún hay más, a quien tenemos en Beninia destacado. Pero, empezó Waderford. A nadie dijo Norman, sin esperar a que terminara. Tenemos agentes en Lagos, Acra, Bamako y otras ciudades importantes de la región occidental africana, pero Beninia es un país insignificante en el culo del mundo y nunca nos hemos preocupado de él. Bamako fue territorio francés. Lagos y Acra fueron británicas, a donde procesan su información comercial y gubernamental los antiguos territorios coloniales. El rostro de Teje mostró una expresión de incomprensión que fue puro placer para Norman. Ya veo por donde va dijo lentamente el Dr. Corning, las primeras palabras que había pronunciado durante la discusión. Las potencias excoloniales ofrecen un descuento sobre el precio del tiempo de proceso por ordenadoras. Sus antiguos territorios de ultramar, descuento lo suficientemente importante como para que hayan decidido utilizar el centro de fonta y neblea o en vez de desarrollar uno propio. Gracias, Dr. dijo Norman triunfalmente. Tengo que decir más, Teje. Esta corporación nuestra es como un estado dentro de un estado. Como dijo Elias cuando mencionó por primera vez el proyecto de Beninia, podríamos comprar y vender un montón de los países subdesarrollados. Cualquier movimiento que hagamos atraerá la atención de nuestros competidores europeos, y no cabe dudar de que corporaciones como Krupp, IFI o Astilleros Reales de Holanda habrán adquirido códigos propios para los ordenadores de fonta y neblea o que harán absurdo cualquier intento de guardar algo en secreto. En cualquier caso, el gobierno de la Europa Comunitaria tiene interés, como responsable, en que los proyectos grandes y provechosos caigan en manos de sus empresas y no en las de las nuestras. Pueden haberse comunicado con toda legalidad la información obtenida por sus servicios de inteligencia. En cuanto a lo de que toda la Europa Comunitaria conozca el proyecto de Beninia, creo que está usted infravalorando el asunto. Pero, apuesto a que ya ha sido evaluado por Soprofex, y a estas alturas hay una buena probabilidad de que le estén alimentando los datos a Kung Fu Tzu en Pekín, Norman vio, con satisfacción, que severo asentía vigorosamente. Pero si tienes razón dijo TG, abrumada, y admito que probablemente la tienes, maldita sea. Lo mismo podemos cancelar toda la idea. TG, ya le he dicho que está pasando por alto lo evidente exclamó Norman. Tenemos algo que la Europa Comunitaria no tiene ni podrá tener nunca, y que los rusos no pueden tener y que los chinos no pueden soñar en tener jamás. Tenemos el PMAN, existe, y se asienta en un yacimiento de materias privas capaz de soportar el proyecto de Beninia. Donde va a encontrar la Europa Comunitaria cantidades competitivas de mineral. Son el área industrializada más antigua del mundo, sus minas de carbón y de hierro están agotadas. La única posible competencia, de la que nos hemos preocupado, es Australia. Las sabanas de Australia son la última región minera del mundo que aún no ha sido completamente explotada. Pero ese continente está notablemente despoblado. ¿De dónde pueden sacar 10.000 técnicos de sobra para desplazarse en más y a Beninia, ni siquiera para las etapas preliminares, por no hablar de la fase de verdadero desarrollo? No podrían dijo el Dr. Corning con autoridad. Hubo una pausa. Te debo una explicación. Norman dijo por fin teje, mirándose las manos para evitar encontrarse con los ojos de Norman. Salté de inmediato a la conclusión de que habíamos tropezado con un caso de esplenaje industrial convencional. No es fácil de que yo admita nada, pero... Bien, creo que simplemente no estoy acostumbrada a manejar proyectos de un tamaño tan gigantesco. Por lo menos te puedo ofrecer como excusa el hecho de que Rafael no me corrigió en nombre del Estado, que está acostumbrado a planes tan monstruosamente grandes como este. El Estado dijo Corning con un humor amargo, también está acostumbrado a un espionaje altamente efectivo y sistemático. A Milkanua de Ferda había estado meditando en silencio. Si lo que dice Norman apuntó, es correcto, especialmente, en lo que se refiere a la capacidad de las grandes corporaciones europeas para penetrar los controles de seguridad de la información procesada en Fontainebleau, me da la impresión de que ha llegado a algo, que podemos hacer para minimizar las consecuencias. Me inclino a pensar que lo único que está a nuestro alcance es acelerar el proyecto al máximo posible. Corning asintió. Aunque la Europa comunitaria, Rusia y Australia se pueden descartar, los chinos muy bien podrían considerar que merece la pena morirse de hambre durante otra generación para comprar la cabeza de Puente Beninia. Han tenido una mala suerte notable en ese continente últimamente, pero nunca se cansan de intentar establecerse en él. Yo sugeriría dijo Norman, saboreando su ascendiente sobre los demás, que le solicitemos a Salmaneser el mejor plan de los examinados hasta ahora, y llevarlo a Portmey de inmediato. Mientras tanto, durante las negociaciones, podemos pedirle que evalúe la probabilidad de que la competencia llegue a conocer los detalles. Los equipos de Fontainebleau son realmente buenos, pero Salmaneser sigue estando por delante de cualquier otro ordenador del mundo, lo cual es otro as que tenemos en la manga. Parece apropiado a ProBootG. ¿Quieres averiguar si Elias puede hacer el viaje en breve, Norman? Puede, estoy en condiciones de decirlo directamente declaró Norman. Desde el mismo momento en que el presidente Oroby hizo aquel anuncio público sobre su debilidad de salud, Elias ha estado dispuesto a cualquier emergencia. Teje golpeó su mesa con la palma de la mano. Decidido, entonces. Gracias, caballeros, y de nuevo mis disculpas por haber saltado a una órbita injustificada. Teje no es la única que te debía una explicación, por cierto le dijo a Norman el Dr. Cormin cuando bajaban juntos en el mismo ascensor. Cuando Elias dijo que eras el hombre apropiado para llevar las riendas del proyecto de Beninia, comprobamos los datos personales tuyos que teníamos y nuestros ordenadores dijeron que probablemente se equivocaba. Yo estaba indeciso sobre ti por ese motivo. Pero hoy has demostrado que tienes el sentido de la proporción justa, y ese talento no es frecuente hoy día. Acaba por notarse, ¿verdad? No hay ningún sustituto para la experiencia de la vida real, ni siquiera en la era de Salmaneser. Claro que no gruñó el sedero entre dientes desde el otro lado de la cabina. Los ordenadores como Salmaneser no trabajan con realidades. Algo así como el 95% de lo que pasa por ese cerebro helado suyo es hipotético. El ascensor se detuvo en el piso de Norman y las puertas se abrieron. Corning obstruyó la célula fotoeléctrica para impedir que se volvieran a cerrar y que el ascensor continuara su recorrido controlado automáticamente. ¿Signo de interrogación abierta alguno de vosotros juega al ajedrez? Preguntó. No, mi juego es el Brit dijo Norman, recordando los trabajos infinitos que había sufrido para dominarlo, como pasatiempo que encajaba con su desechada imagen de ejecutivo. Y el mío el bacarrá dijo Corning, apuntándose un tanto. Pero los principios son los mismos en todos ellos. He citado el ajedrez porque leí la frase en un manual de ajedrez. El autor decía que algunas de las más hermosas melodías ajedrecísticas son las que nunca se llegan a interpretar, porque el contrario las ve venir, naturalmente. Y tituló todo un capítulo Melodías jamás oídas, mostrando combinaciones que hubieran sido magistrales si el otro jugador hubiera hecho lo esperado de él sonrió suavemente. Sospecho que Teje se siente frustrada por la falta de cooperación de nuestros competidores. O quizá vive un 95% de su vida en lo imaginario, como Salmaneser dijo Norman con ligereza. Me parece un modo tranquilo y cómodo de pasar por la vida. Sin embargo, apenas se puede acusar de eso Teje, si monumentum requiris, y toda esa basura abaricó con un gesto la magnificencia de la torre Teje que les rodeaba. Lo de los latinajos, desde luego, pertenecía también a la época en que se había estado construyendo aquella imagen cuidadosamente diseñada. Ligeramente sorprendido, descubrió que Severo le miraba abriendo la boca de asombro. ¿Signo de interrogación abierta algo va mal? Preguntó. ¿Signo de interrogación abierta qué? Oh, no. Severo se recuperó y sacudió la cabeza, como confuso. No, es solo que me acabas de dar una idea. Y lo que es más, una que nuestros psicólogos nunca me han indicado, lo cual es decir algo. Las montañas de teoría medio cocinada que no dejan de llegarme al despacho. Norman esperó, sin entender. Severo andrán y mucho menos un experto en informática, o hubiera estado demasiado ocupado con su propia especialidad para aceptar el puesto que mantenía en la directiva de Teje. Pero, siendo así que el departamento de planificación y proyectos dependía por completo de los ordenadores, difícilmente desconocería totalmente el campo. Signo de exclamación abierta mirad. Continúo Severo. ¿Sabéis que hemos estado intentando hacer llegar a sala lo que la teoría prevé para un ordenador de su complejidad, a que se comporte como una entidad consciente? Desde luego. Y, bien, no lo ha hecho. El detectar si ha llegado o no sería un problema muy sutil, pero los psicólogos dicen que podrían identificar una preferencia personal, por ejemplo una propensión a inclinaciones no justificadas por los hechos programados, sino por algún tipo de prejuicio. Si se dirá el caso, ¿no sería inútil salmaneser? Objeto Kornin. No, no en absoluto. Su interés propio como factor está ausente de la mayoría de los problemas que se le plantean. Tendría que aparecer en algún programa que afectara directamente a su propio futuro, por decirlo en dos palabras. Tendría que decir algo como no quiero que hagáis eso porque me molestaría punto. Algo así, ¿entendéis? Y empiezo a preguntarme si el motivo de que no se haya comportado como esperábamos es precisamente lo que acabas de apuntar, Norman. Norman sacudió la cabeza, sin comprender. Signo de interrogación abierta ¿Qué criatura inteligente viva podría pasarse el 95% de la existencia a un nivel hipotético? Salmaneser es todo conciencia, no tiene subconsciente, excepto en el sentido de que no se acuerda de sus bancos de memoria hasta que los direcciona para ayudar a resolver un problema para el que sean precisos. Lo que tendremos que hacer es intentar mantenerle trabajando durante un periodo suficientemente largo sobre programas exclusivamente referentes a la vida real y al tiempo humano. Quizá conseguiremos así lo que estamos buscando. Severo parecía a estas alturas bastante excitado. Llevados de su entusiasmo, los demás no se habían dado cuenta de que otros dos empleados de TG esperaban pacientemente a que los jefazos dejaran el ascensor para poderlo utilizar a su vez. Bien, es una posibilidad fascinante dijo Norman, dándose cuenta de repente de su presencia, pero muy fuera de mi terreno, me temo. Eh, no pensarás intentarlo antes de terminar con el asunto grande, ¿verdad? Oh, claro que no. Tendríamos que estar borrando lo hipotético durante un mes o más, y haría falta un año para prepararlo, teniendo en cuenta los contratos que tenemos en cartera. Sin embargo, caramba, estamos bloqueando el ascensor, y hay gente esperando, hasta luego. Norman, y enhorabuena por lo que acabas de hacer arriba. Norman salió al pasillo, sintiéndose un poco a la deriva. Algo le había ocurrido que casi parecía compensar el trabajo duro, la pérdida de sueño e incluso las indigestiones que había sufrido durante los últimos días. Pero el enfrentarse a TG había tenido como consecuencia el dejarle sin energías para pensar en mi que podría ser ese algo. Lo único que quedaba claro reducía la sensación de júbilo, ahora, definitivamente, se iba a ver obligado a desplazarse a la misma avenida cuando aún se consideraba insuficientemente preparado. Contexto, Contexto, Resaca, Outvis, Silbido, Sintonía, Pantalla, Fun, Blanco, Entrada, Bajo, Ritmo de 7, Infrazone, Rostro Solista del Grupo Negat, Blanco, Barra Negro, Verde, Barra Rojo, Entrada, Ritmo de 5, 5, Aument, 2, Guaya, Guaya, Wambob, Labios, Sitar, Entra en 5, Sitar que entra, Aument, 2, Despegue Express 7, Notas Blanco, Fun, A Rosa, Bajo sube 1, Octava, Fun, A Gris según notas, Bajo, Bajo sube 2, Octava, Chispas Violeta, Oro, Naranja, Introducir a intervalos de 4 notas, Tambor, Organolas Ribachet, Cinta hablada precortada, Grupo completo Aument, 1 con puntos azules, Fun, Amarillo luego a Rosa, Homrecuerdo Total, Barra Desplaz, Quien es algo de ver, La tira de todos modos, A quien le importa, Barra Glo Glo Glo, Barra Glo 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 Glo, Adlib, Aument, 3, 9 Solista y Neg, Super Citar sobre Organolas Watch, Corte de Coro Aleluya, Solista habla sobre GRP, A la Paloma, Aument, 2, Plumas Blancas, Tienes buenas cachas, Para mi amigo y yo y tu tía son los 3, Tía sacanicia peches verdes sobre matiz azul, Las Batzun, Arritmo de Vals, Pasatrenda acelera túnel, Reentrada finta hablada, Aument, 2, Manos tía cogidas por mano derecha de hombre y separadas, Me voy a romper el cráneo interior de túnel imagen fija, Fuerte beso en zinc, Con acercamiento cámara sobre beso a Om, 2, Reentrada bajo, Si taravance fun, A través cabeza tía terminando en rostro solista GRP, Oment, 3, RPT, Con tono más alto en solista, Que se pudra el mundo me romperé el cráneo, En la hierba me hundo navegó el cutáneo, Cielo en la cabeza, Vivir da pereza, Piensa en lo posible, Libres al nacer, Tía anda frente a Ark, Las Batz viendo al instrumentista golpear columnas de cristal y producir sonidos, Luego se inclina y empieza a chupar la columna más larga, Bajo, Oment, 2 tambor, Somos, No rotundo viajina sensible, Escena exterior en neg, C, Tía cogida del brazo de, Solista y amigo, Solo puedo ser, Pantalla fun, A blanco, Etc, Etc, Total en ambas columnas, Otro éxito del tamaño de un choque planetario de los M31, Prohibida su emisión por cualquier canal que cubra la zona de guerra del Pacífico, Continuidad, 22, El precio de la emisión, Donald, Furioso, Pensó al cabo de un rato que había esperado la indignidad que sin duda le impondrían, La idea era irracional, Pero no le importó, Le gustaba creer que aquel curioso estado emotivo en el express, Cuando se le ocurrieron aquellos pensamientos absurdos sobre Odín Zeus, Se debía a una anticipación de esta forma de privarle de su umbría, Decirlo así era absolutamente estúpido, Desde luego, No se podía decir que no hubiera pensado frecuentemente en una operación de esterilización reversible, Pero nunca había surgido la necesidad, Todas las tías con que había tratado iban provistas de las correspondientes cápsulas subcutáneas minúsculas de progestina, Que se diluían en el plazo de un año eliminando todo riesgo de embarazo, Pero estaba lejos de casa y las cosas familiares, Y las que había tenido por familiares, Se habían vuelto contra él para destrozarle, Y, en cualquier caso, Su subconsciente no era propenso a la persuasión, Se aferraba con una tozudez animalesca a la seguridad de que, Como último recurso, Un hombre podía ser un hombre, Sin embargo, Estaba en Yatakan, Había atravesado el edificio del express puerto, Hundido en tierra bajo su techo protector de cemento, Cubierto a su vez de una densa capa de tierra y árboles, Y aquí estaba, Fuera, Sufriendo el asalto de decenas, Centenares de Yatakanjis, Algunos de los cuales se dirigían a él en un lenguaje macarrónico que incluía palabras holandesas e inglesas, Un porteador con un carromato eléctrico de ruedas había sacado sus pertenencias y esperaba el pago de su servicio, Olvidé cambiar un poco de dinero, ¿Me habrán dado algo junto con los documentos? Recordaba que tenía un paquete con tarjetas de crédito, Pero, ¿Había algo en metálico? Buscando, Descubrió media docena de billetes nuevos de 10 talas, Que valían, Eh, Unos 60 céntimos de dólar cada uno, Se los dio al porteador y se quedó un momento junto a los paquetes, Frunciendo el ceño de vez en cuando ante los niños y niñas que se agrupaban a su alrededor ofreciéndose para buscarle un taxi, Llevarle las maletas, Venderle recuerdos y dulces repugnantemente pegajosos, O simplemente mirando porque era un ojos de pez, Todos los niños vestían camisas de un blanco amarillento a veces sucio, Y pantalones del mismo color, E iban casi todos descalzos, Las niñas llevaban sádenes de 20 colores distintos, Desde el negro al dorado, Al otro lado del aparcamiento de superficie que bordeaba el edificio del express puerto, Y donde se veían cierta cantidad de taxis eléctricos y muchos más movidos a pedales rixas, Junto con dos o tres autobuses modernos de fabricación china, Había toda una fila de tenderetes adornados chillonamente, Construidos con un tejido ligero e impermeable apoyado en estructuras de bambú natural o imitaciones de plástico, Un policía hacía su ronda frente a ellos, Frunciendo el ceño a los vendedores y recibiendo a cambio amables sonrisas, Donald hizo un esfuerzo para encajarlos en el esquema de las cosas, El régimen de Solcarta desanimaba la superstición, Eso lo sabía, Pero, Según los carteles escritos sobre los tenderetes, Eran lugares en que se podían hacer sacrificios propiciatorios a cualquier dios que uno adorara, Antes de emprender un viaje para agradecer la vuelta a casa sin problemas desde el exterior, Por cierto que no era mal negocio, En el poco tiempo que estuvo mirando Ló cinco o seis personas a acercarse a ellos, Todos cogían un montón de incienso en forma de volcán y lo encendían, Haciendo repetidas veces el gesto de llevarse las manos a la frente y al corazón, O encendían una tira de papel con una oración impresa y esperaban hasta que se convertía en humo, Mirando a un lado, A la masa amenazadora del abuelo Lóa, Más claramente visible que antes porque la lluvia iba menguando, Se dio cuenta de que difícilmente podía echarles en cara a los yatakangis el mantener las viejas costumbres, Ja, Mi amigo americano dijo una voz suave a su lado, Muchas gracias de nuevo, Señor, Se volvió, Diciendo automáticamente su nombre, Para saludar a la muchacha hindú, Con el amplio sar y largo, Parecía incluso más atractiva y delicada que antes, Aunque era evidente, Por el modo en que no dejaba de ajustarse la falda, Que no estaba acostumbrada a llevar nada que le dificultara así el movimiento de las piernas, Signo de interrogación abierta está esperando un taxi, No, Ya veo que hay muchos, Entonces, Haciéndome una idea, Nunca he estado aquí pronunciaba las palabras con una simple educación forzada, Aunque era consciente a un nivel mental superior de que ella era bonita y libre, El impacto de lo que le acababa de hacer el médico y a Takanji Y parecía haberle embotado las reacciones masculinas por el momento, Sin embargo habla y a Takanji, Y parece que muy bien dijo la chica, Quería aprender un idioma de raíz no endoeuropea, Y este venía bien porque no lo estudiaba mucha gente, ¿Va usted a Gonjilum? Sí, Tengo una habitación reservada en un hotel, Creo que se llama el Dedicación, Yo también, Signo de interrogación abierta, Vamos en el mismo taxi, ¿Entonces? No se sorprendió de la coincidencia, ¿Por qué? El hotel Dedicación era el único de Gonjilum que atendía clientela occidental, Una elección automática cuando había habitaciones libres, Signo de interrogación abierta o prefiere ir en un Rixa, No creo que los haya en América, ¿Verdad? Rixa, Naturalmente, La raíz de que debía de derivarse la moderna palabra y a Takanji Rixa, Signo de interrogación abierta no serán demasiadas maletas, Dijo Donald, Ni mucho menos, Estos conductores parecen tan fuertes como los que tenemos en mi país, ¿De acuerdo? Eh, Tú, Agitó un brazo enérgicamente hacia el primer Rixa de la fila, Y el conductor pedaleó hacia ellos en el curioso carricoche de cinco ruedas, No puso ninguna objeción a la cantidad de bultos, Como ella había prometido, Sino que los cargó en la plataforma trasera hasta aplastar los muelles de amortiguación Y luego les abrió las puertas bajas para que entraran, El asiento era estrecho y les forzaba a apretarse entre sí, Pero si a su compañera no le importaba a Donald tampoco, Empezaba a recuperar el estado de ánimo normal, Por cierto, Me llamó Bronwen Gose dijo la chica, Mientras el conductor apoyaba todo su peso en un pedal para ejercer la máxima presión y poner en marcha la pesada carga, ¿Signo de interrogación abierta Bronwen? ¿Es un nombre hindú? No, galés. Hay una historia muy complicada tras él, Que cuenta que mi abuelo se hizo a la mar como marinero de fortuna Y se enamoró perdidamente en Cardiff de una chica galesa río. Todo el mundo se sorprende hasta que se lo explico. ¿Qué estás haciendo en Gojilum, Donald? ¿O soy demasiado indiscreta? En absoluto Donald contempló la corriente de tráfico en que se estaban ahora introduciendo, La mayor parte eran carros minúsculos movidos a pedales, Pero también había utilitarios eléctricos que llevaban pasajeros, En cantidades increíbles, Cinco o seis en un vehículo no mayor que este Rixa, O bien bolsas, paquetes y cajas de contenido indeterminable. Por encima de la calzada, algo veladas por la lluvia, Colgaban pancartas de colores vivos, Algunas de las cuales alababan al mariscar su bucarta, Y algunas de las cuales exhortaban a los yatakankis a liberarse de los prejuicios europeos. Yo, eh, Cubro el asunto de la optimización genética para el Servitrans Satellite añadió, Signo de interrogación abierta de verdad, Qué interesante, ¿Eres especialista en eso? Hasta cierto punto, Tengo una licenciatura en biología. Ya veo, Hasta cierto punto, Evidentemente, Lo que su dragón tú me ha hecho no es algo que se estudie en las facultades, ¿Verdad? Signo de interrogación abierta, ¿Sabes tú algo de genética? Créeme, Donald sonrió tristemente, Broadway, En un país como el mío no se puede ser mujer en edad fértil y no saber algo de eso. A menos que una sea analfabeta y estúpida, Claro. Supongo que no duró Donald. Por cierto, ¿Qué te ha traído aquí? ¿Negocioso placer? La respuesta tardó largo rato en producirse. Enfermedad, Para ser sincera, Dijo ella por fin. ¿Signo de interrogación abierta enfermedad? Repitió asombrado y la miró lo mejor que pudo, Apretados como estaban en el estrecho asiento del Rixa. Nada contagioso, Te lo aseguro, No te agradecería tu amabilidad con una jugada tan sucia, Forzó una risa que hizo que el conductor del Rixa volviera a la cabeza Y estuviera a punto de chocar con un carricoche que pasó por delante. No, Es algo que seguramente conoces, Siendo un experto en genética. Tengo. Vaya, No acabo de recoger la palabra inglesa. Chasqueó los dedos y él le sujetó la mano. Signo de exclamación abierta No hagas eso en Yatakan. Dijo, Disculpándose con una mirada ante el conductor cuando éste se volvió de nuevo, Esta vez suspicazmente. Se considera de mala suerte excepto en determinados días del año. Se supone que es una señal para llamar a los fantasmas de los antepasados. Signo de exclamación abierta cielos. Se llevó los nudillos de la otra mano ante los dientes blancos y delicados, Como mostrando constenación. Con cierto retraso, Donald se dio cuenta de que le seguía sujetando la mano y la soltó. Este es un país complicado dijo. ¿Ibas a decir? Ja, Si. Cuando los huesos fabrican demasiadas de esas células de la sangre que matan gérmenes, Como se llama la enfermedad. Leucemia. Leucemia. Esa es la palabra que buscaba. Pero eso es terrible dijo Donald, Sinceramente afectado. Hoy día, Cualquier clase de cáncer, Incluyendo el de la sangre, Se consideraba una enfermedad de la vejez, De cuando los mecanismos de regulación del cuerpo empiezan a desmoronarse. Para los jóvenes había cura, Y todo un conjunto de leyes controlaba la producción y el uso de substancias cancerígenas. Tengo entendido que en América ya no es frecuente, Pero en mi país está muy extendido dijo Bronwyn. Yo tuve suerte. Mi marido murió, Como sabes, Y me dejó suficiente dinero para venir aquí y recibir un tratamiento que en la India no existe. Signo de interrogación abierta. ¿Qué clase de tratamiento? Uno que inventó ese mismo doctor Sugai Guntum. No sé mucho de él. Habían llegado a la cima de una larga pendiente que bajaba hacia el corazón de Guntum. La carretera estaba flanqueada de viviendas colmena de bajo coste, Muchas de ellas decoradas con las pancartas políticas que se veían por todas partes. El conductor, Alarmantemente, Levantó los pies descalzos de los pedales y los cruzó sobre el manillar, Utilizando ambas manos para sacar un cigarrillo y protegerlo de la lluvia que amenazaba a apagarlo. Pero Donald vio que los otros conductores hacían lo mismo. Así que se resignó. Recuerdo haber leído algo al respecto dijo, Frunciendo el ceño. Si no recuerdo mal, Se hacen dos etapas. Primero se infecta la médula de los besos con un virus desarrollado al efecto que sustituye al material genético descontrolado. Luego, Cuando la producción de leucocitos vuelve a su nivel normal, Hay que retirar los virus y completar el trabajo como un núcleo óseo artificial. No sabría decirlo dijo Bronwen, Encogiéndose de hombros. Solo sé dos cosas del procedimiento, Es caro y duele. Pero me alegro de estar aquí. Se impuso el silencio, Excepto por el ruido de las ruedas contra el suelo y algunos gritos de enfado ocasionales por parte de los conductores que consideraban violada su preferencia de paso. Donald no podía encontrar nada que decir, Simplemente contemplar el hermoso rostro de Bronwen y leer en él la infelicidad. Solo tengo 21 años dijo por fin Bronwen. Podría vivir mucho. Quiero vivir mucho. Signo de interrogación abierta y ya eres viuda. Mi marido era médico dijo fríamente. Le mató una multitud de personas que averiguaron que utilizaba vacunas hechas con suelo de cerdo. Tenía 33 años. El trueno distante de un expresa aterrizando en el puerto ahogó cualquier intento de respuesta que Donald pudiera haber hecho. En el hotel de dedicación, uno de los empleados hablaba tanto inglés como un poco de hindú, así que Donald pudo descansar de su trabajo como intérprete. Frunciendo el ceño al recibir el complicado impreso perforable que tenía que cumplimentar para describirse a sí mismo, apenas escuchó lo que Bronwen le decía al conserje. Subconscientemente estaba repasando lo que tenía que hacer por motivos profesionales. Presentarse en la sociedad de periodistas internacionales, para la cual le habían dado una tarjeta de admisión temporal, y encontrarse con la corresponsal fija del Servi Transatelli. Acudir a la oficina de información del gobierno y asegurarse de recibir los comunicados oficiales, y engrasar tantas manos como fuera preciso para conseguir una entrevista personal con su gaiguntum, iba a ser una tarea larga, costosa y probablemente inútil. Desde que surgió la noticia, ningún periodista extranjero había logrado ver al profesor Dr. Solas, solo en conferencias de prensa dirigidas por portavoces del gobierno. A pesar de ser ojigordos los hindúes eran relativamente aceptados en Yatakan y en este momento, les consideraban víctimas hermanas de la herencia del colonialismo. Los europeos toparían sin duda con el desagrado que los antiguos gobernadores, los holandeses, generaron, y parte de este caía sobre los americanos, debido a la tensión continua en las relaciones diplomáticas. Don Wendia se había desvanecido de camino a uno de los pisos superiores cuando un empleado del hotel cogió las maletas de Donald y le condujo a su propia habitación. Era un conjunto de paradojas típicamente Yatakanji, sedas delicadas, labradas a mano y protegidas en cuadros acristalados llenos de helio para impedir su deterioro, una plataforma baja cubierta de cojines que hacía las veces de cama, una ducha rodeada de mamparas de imitación de mármol junto a un bidé, un retrete y un gran cesto de plástico lleno de piedras redondas y pulidas para aquellos visitantes musulmanes ortodoxos que no quisieran violar las órdenes del profeta al limpiarse después de hacer de vientre. Una muchacha del hotel, vestida con un sarén azul, sacó y ordenó en el armario, silenciosa y eficientemente, la ropa, le mostró el funcionamiento del dispensador de prendas de papel y del tejedor de mocasines, y se disculpó por el hecho de que la televisión estaba estropeada, pero la arreglarán muy pronto. Había polvo en los controles, probablemente habían hecho la misma promesa a los últimos 20 huéspedes. Por lo menos, pensó, el teléfono funcionaba. Cuando quedó a sola se sentó ante él, sintiéndose vagamente incómodo al no tener una pantalla para ver a su interlocutor, y mirando en cambio al espejo montado en la pared. En él, inmediatamente después de teclear el primer número, vio una puerta, no la que había utilizado para entrar, sino la que daba la habitación adyacente, y se estaba abriendo lentamente. Se puso en pie tan silenciosamente como pudo y se lanzó a través de la pequeña habitación, colocándose donde la puerta le ocultaría al quedar abierta. Una mirada al espejo le mostró que quienquiera que entrara no le podía ver reflejado. Ni, por el mismo motivo, podía él ver al intruso. Pero una mano oscura agarró el borde de la puerta, y asomó un pie y... Saltó, con movimientos seguros y económicos gracias a su reciente ectificación en combate. En un segundo tuvo al intruso sujeto por el cuello y una muñeca, disponiéndose a levantarle por el aire y dejarle caer contra una rodilla, propinándole en la base de la columna vertebral un golpe inmovilizante. Signo de exclamación abierta Bronwen. Dijo en el mismo segundo, horrorizado. Signo de exclamación abierta déjame, me haces daño. Jadeó, cuando él soltó la presa que le había hecho en el cuello delgado. Signo de exclamación abierta lo siento terriblemente. Increíblemente. Agitado, la ayudó a recuperar el equilibrio, sosteniéndola por un brazo mientras se tambaleaba. Pero no debiste entrar así. Uno nunca sabe lo que puede pasar hoy día. Yo desde luego no esperaba esto dijo ella irónicamente. Me pareció oír tu voz y me di cuenta de que te habían asignado la habitación de al lado de la mía. Lo siento. Solo quería darte una sorpresa. Eso lo conseguiste dijo, sonriendo, Donald. Oh. Esa debe ser mi llamada. Siéntate. Enseguida estoy contigo. Se lanzó al teléfono, que emitía sonidos malhumorados y confusos en Yatakanji. No era, como había esperado, la corresponsal local a quien tenía que ver, sino su compañero, quien no sabía cuándo volvería y se negó a hacer más que tomar un recado. Donald le dijo dónde se alojaba y cortó la comunicación. Girando la silla, miró a Bronwen y sonrió irónicamente. Signo de interrogación abierta, ¿sabes una cosa? Para ser una chica enferma, eres fuerte. Solo está en las etapas preliminares, murmuró Bronwen, mirando al suelo. Mi marido me diagnosticó inmediatamente antes de que le mataran. Ahora tuvo oportunidad de verla claramente. Debía de haber ido directamente al dispensador de ropas de papel, y se había vestido con lo apropiado a Yatakan, un salén gris pálido y una blusa corta y sin adornos, amarilla. Ella se dio cuenta de su mirada y se puso nerviosa, tirándose de la ropa a la altura de la cintura. Estas cosas son horribles dijo. Peores que las que tenemos en mi país, ellas son bastante malas. Iba a preguntarte si te sobraba un poco de tiempo para ayudarme a comprar unos cuantos vestidos de tela en vez de papel como este. Donalizó rápidamente algunos cálculos mentales. Al venir a Yatakan había ganado tiempo, en California eran las últimas horas de la tarde, y aquí media mañana. La costumbre local imponía una especie de siesta entre el mediodía y las tres papá mamá, no podría llevar a cabo las citas previstas antes de las tres, por lo tanto, lo cual le dejaba un par de horas libres. Desde luego dijo. Pero déjame hacer unas cuantas llamadas y estaré listo. Muchas gracias dijo ella, volviendo a su propia habitación sin cerrar la puerta. Allí, el armario se abría girando la puerta, en vez de deslizándola a un lado como en su propia habitación. Se dio cuenta casi de inmediato, porque al volverse a sentar ante el teléfono pudo verlo reflejado en el espejo que le había mostrado la puerta que se abría silenciosamente. Mantuvo la mirada en el cristal, ausente, mientras esperaba que le establecieran la comunicación solicitada con la oficina de información del gobierno. Así, vio que ella se paraba ante el espejo de la puerta del armario y se contemplaba la vasta ropa de papel gris y amarilla, haciendo un gesto de disgusto. ¿Signo de interrogación abierta si? Dijo el teléfono. Sección de enlace con corresponsales extranjeros, por favor. Espere un momento. Ella alzó las manos hasta el pecho como para arrancarse las ropas ofensivas, pero el papel era demasiado resistente, porque estaba reforzado con plástico contra la frecuente lluvia de Yatakan. Derrotada, se quitó por encima la blusa corta y la hizo una bola furiosamente, arrojándola al suelo. Enlace con el extranjero dijo el teléfono. Me llamo Donald Hogan y estoy acreditado por el Servitrans Satellite ante ustedes. Deben de haber recibido la notificación de mi llegada desde mi oficina central. Haga el favor de repetir el nombre y lo comprobaré. La parte superior del Sareg, preformada automáticamente por el dispensador con una aproximación burda de su tamaño y estatura, se separó del cuerpo con un sonido crujiente. Donald contuvo la respiración. No llevaba nada debajo, y sus pechos eran como pequeñas peras marrones, de pezones de cordalina viva. Sí, señor Hogan, hemos recibido la notificación. Cuando le viene bien pasarse por aquí y registrarse oficialmente como periodista destacado en Yatakan. Si esta tarde a las tres no es demasiado temprano. La muchacha se había desatado a las tres vueltas del Saren de la cintura y se agachaba para deshacer la complicada combinación de ojales y cordeles que conformaba la parte de entre las piernas. Al inclinarse, los pechos apenas se movieron. Voy a consultar la agenda de visitas del encargado que le corresponde. No cuelgue, por favor. Debía de haberse las arreglado para ponerse el vestido, pero le estaba presentando muchos problemas el quitárselo. Se volvió, aún inclinada, como para ver mejor lo que estaba haciendo con las manos, y las nalgas pequeñas, redondas y bien formadas quedaron enmarcadas por el espejo. La luz le hizo ver la mata de pelo negro en donde se separaba. Sí, a las tres de hoy está bien. Gracias, señor joven dijo el teléfono, y desde el otro extremo colgaron. Donald se levantó, con la boca un poco seca y el corazón martillándole en el pecho, y atravesó la puerta de separación. Dándole la espalda, ella salió con un paso de lo que quedaba del Saren de papel. Sabía que estabas mirando, claro dijo. Él no contestó. A veces creo que estoy loca dijo Bronwen, con un levísimo tono de histeria oculta, pero otras veces creo que no lo estoy, sino muy sensibilizada. Me enseñó a amar mi cuerpo. Mi marido. Y quizá no me quede mucho tiempo para utilizarlo. Se volvió por fin, lentamente, girando sobre un pie delicado cuya planta, vio ahora a Donald, estaba teñida de rosa para hacer juego con la pintura de las uñas. Lo siento dijo ella de repente. No es un detalle contigo en especial. Es que. Bien, nunca he querido un americano, así que me gustaría. Mientras pueda. Es decir, si tú quieres las palabras surgían con una llaneza extraña, como de una máquina parlante. Soy completamente. Como es esa palabra de broma. Soy completamente impreñable, no es eso. Me esterilizaron por si acaso una leucema como la mía fuera hereditaria. Soy absoluta y completamente estéril. Y yo dijo Donald, en un tono que le sorprendió por su ronquedad, y soltó el lazo que sujetaba el cabello largo y negro, dejándolo caer a lo largo del cuerpo como una cascada de hebras de olvido. Viendo primers planos. 19. Pocos deseos y fáciles de satisfacer. Cuando se le estropeó la televisión de tal modo que no se veía más que un campo de líneas grises que oscilaban irregularmente, intercaladas con puntos que se movían como el polvo suspendido en un líquido. Cuando se examina con un microscopio para demostrar el movimiento browniano, todo ello acompañado por un silbido de ruido blanco procedente del altavoz, Benny Moakes pensó en hacerla reparar. Sin embargo, al cabo de una hora o dos descubrió que las estructuras visuales aleatorias y el ruido eran en sí mismos alucinógenos. Lo que es más, la realidad no se entrometía con esas cosas molestas y repugnantes sobre gente matando gente. Reduciéndose a un átomo de perceptividad pura, continuó contemplando la pantalla. De vez en cuando decía, Dios, ¿qué idea se me ha ocurrido? Continuidad, 23 Inocente como un bebé El Golfo de Benin El Golfo de Benin De un millón que entran solo sale mil No había servicio directo de express a ningún punto de Beninia. El país no podía permitirse construir una de las inmensas pistas de cemento de 7 kilómetros y medio que necesitaban tales naves, por no hablar de los servicios auxiliares. Desde el vientre liso y moderno del express, Norman salió al aeropuerto de Akhra solo para abordar un Boeing de alas inseguras y oscilantes, pequeño y antiguo, que cubría la línea local a través de Port May hasta el norte, a Nigeria. No podía haber sido construido después de 1980, y recibía el combustible de camiones cisterna que no llevaban oxíquido ni hidrofina, sino gasolina. Las mangueras tenían fugas, como se podía percibir por el olfato, y se le ocurrió pensar locamente en estallidos de fuego. El Golfo de Benin El Golfo de Benin Serna, garrapatas y piojos sin fin El calor húmedo como el de una olla express de África le pegaba pastosamente la ropa a la piel, con una mezcla de sudor y vapor. El Golfo de Benin El Golfo de Benin Malarias y fiebres te esperan aquí Unos oficiales arrogantes, vestidos con lo que al principio no reconoció como uniformes pues la xenofobia de finales del siglo pasado había eliminado los símbolos de rango europeos, tales como las estrellas, las listas y las botlas, sustituyéndolos por contrapartidas militarizadas de vestimentas truvales, recibieron con agrado la oportunidad de mostrar el desprecio que sentían por sus primos americanos, hijos de africanos que no habían tenido el sentido común o la habilidad de esconderse de los esclavistas. El Golfo de Benin El Golfo de Benin La lluvia te enseña a nadar cual del fin Una vez atravesados los callejones de alambre de espino, sintiéndose como reses de camino al matadero, el equipo de TG, encabezado por Norman y Elias, se unió a la cola que esperaba su transferencia al vuelo a Port May. Cinco siglos se fundían en un confuso estofado de impresiones, gruesas matronas vestidas con ceñidas y llamativas túnicas de algodón y turbantes a juego. Muchachas progresistas con la mini falda o mini vestido pro europeos y collares y pendientes, que de vez en cuando miraban a Norman con cierta aprobación, hombres de negocios probablemente sudafricanos cuyos trajes occidentales contrastaban con el color negro. Un médico estilo local, que llevaba un gran paquete de objetos rituales, cada uno de los cuales satisfacía una función perfectamente determinada en psiquiatría curativa y la mayoría dotados de un olor individual y distintivo. Un imán egipcio conversando amistosamente en términos profesionales con un sacerdote episcopaliano que llevaba un collar de perro. El gofo de Benid. El gofo de Benid. De la tierra tú eres el último confín. Los anuncios de llegadas y salidas que surgían de vez en cuando de los altavoces, a un volumen de masado alto, eran leídos en una especie de inglés, pero Norman tardó varios minutos en darse cuenta. Sabía, aunque no por experiencia propia, que el idioma dejado atrás por el gobierno colonial se estaba disgregando en dialectos, como ocurrió con el latín tras la caída de Roma, pero creía que se estaba dando más tal fenómeno en Asia que en África, por cuyo continente sentía, al fin y al cabo, cierta afinidad emocional. Entre los anuncios hablados se oía un rumor interminable de música grabada. Contó, por curiosidad, la secuencia de notas de una de las piezas, identificándola como el ritmo de 17x4, la antigua melodía de Daome y de Lung contra el Umpi, del tambor hijo contra el madre. Se lo mencionó a Elías, a falta de otra cosa que decir. El gofo de Benid. El gofo de Benid. Entre aquí gordo y delgado salí. Por lo menos es algo que les dimos contra su voluntad a los culos pálido dijo Norman. No contradijo Elías. Los ritmos complejos como ese se encontraban entre las cosas que los europeos tomaron de nosotros junto con el resto de la cultura tribal. Los de IAF provienen de marchas militares y bailes franceses. Los modernos son también europeos. 5x4 de países como Hungría, 7x4 de Grecia, y el resto de los Balcanes. Incluso los instrumentos que han asimilado en el oeste hasta considerar los propios son tales como el Sitar, que procede de la India, antes que como la Kora. Signo de interrogación abierta ¿Qué demonios es una Kora? Media calabaza con un pellejo extendido sobre ella como caja de resonancia, y un armazón que soporta cuerdas de arpa y pedazos de metal que vibran por simpatía a las frecuencias apropiadas. Lo verás por aquí, pero procede de más al este, incluso ahora los mejores intérpretes son sudaneses, como siempre. El Golfo de Benin. El Golfo de Benin. Te cambia enseguida de nombre a reptil. Signo de interrogación abierta ¿Comprobaste el lado africano de tu ascendencia? Preguntó Elías. Creo recordar que dijiste que ibas a hacerlo. No he tenido tiempo todavía murmuró Norman. Pero contempló a la gente que le rodeaba con un interés repentino, pensando, quizás algunas de estas personas sean parientes míos. Se llevaron muchos esclavos de aquí. A base de mirar no podrás saberlo dijo Elías. ¿Puedes acaso distinguir un hivo de un yoruba o una santi o un mandingo? Norman negó con la cabeza. Signo de interrogación abierta ¿Hay alguien que pueda? Hay tipologías, del mismo modo que entre los europeos. Pero existen suecos de cabello negro y españoles rubios, y aquí ni siquiera se dan rasgos tan evidentes para comparar. El Golfo de Benin. El Golfo de Benin. Apiádate, señor, que uno aquí sea ferguín. Están llamando para nuestro avión dijo Elías, avanzando cuando la puerta ante la que esperaban se abrió eché riendo sobre sus bisagras. Durante el vuelo a Port May, un hombre que llevaba un instrumento musical compuesto de un palo, una vieja caja de madera y unas lengüetas de metal de desecho afinadas a una escala pentatónica, arrancó a cantar con voz urlulante, golpeando al mismo tiempo el aparato. Norman y sus compañeros, excepto Elías, lo encontraron embarazoso, pero todos los demás aprobaron la idea de un poco de música casera y se unieron. Es un sinca dijo Elías, de Port May, le está diciendo a todo el mundo lo contento que se siente de volver a casa después de visitar Acra. Una mujer gruesa que llevaba un niño de menos de un año había aprovechado hasta el máximo la reducción de impuestos en la aduana para el alcohol y pasó por todos los asientos vecinos una botella de cuarto litro de aguardiente de palma. Norman declinó la oferta, intentando sonreír, diciendo muy lenta y claramente que era musulmán y no bebía. Con lo cual ella insistió en que aceptara un poco de Magnum en cambio, sacándolo de los pliegues de ropa de su regazo entre los cuales lo había escondido en una cajita. Norman consintió, pensando que el hachis que contenía no sería demasiado distinto de la mierda que estaba acostumbrado en casa y, antes de aterrizar, se encontraba de un humor mucho más animado. El hombre del instrumento musical se levantó y fue de asiento en asiento solicitando contribuciones improvisadas para su canción, versos sueltos, Elías, complaciéndole tras pensar un momento, lo hizo en un sinca correcto y el hombre brilló como una estrella de alegría. Norman se sintió casi molesto por no poder hacer lo mismo en inglés, y percibió en sí una ola repentina de asombro por lo que le había ocurrido. Preocupado, se lo dijo a Elías en un susurro en cuanto tuvo ocasión. Elías, me siento muy extraño. ¿Habría algo en ese chocolate aparte de él? Son sincas dijo Elías, como si eso explicara la totalidad del universo, y volvió a la conversación que había emprendido con el músico, en aquel lenguaje que Norman ignoraba por completo. Confuso, Norman sacó un panfleto publicitario de la línea aérea del bolsillo lateral del asiento, viendo un mapa corriente del África Occidental que hacía parecer los diversos países trozos de tarta uno junto a otro, tocando con las puntas la parte norte de la costa del Golfo de Benin. El más estrecho era Beninia, una simple astilla en comparación con las O.N.A.D.O. O Daumalia. Que la corte unó y elija primero el otro murmuró, en voz no muy baja, y Elías le interrogó con un alzamiento de ceja. Nada. Pero la idea parecía muy divertida, y se rió sin pretenderlo. Desde luego, es el modo mejor de repartir una tarta entre dos pero nunca se planteó el problema con una tarta semejante a esta. Poco a poco, empezó a desarrollar una extraña sensación de doble personalidad. A pesar de que Elías hubiera desechado tan tranquilamente la posibilidad, llegó a la conclusión de que se debía de haber añadido algo para aderezar el magnum que había comido. Jamás había experimentado nada que le indujera a esta reacción doble que ahora sufría. Por otra parte, a nivel mental permanecía exactamente igual que antes de salir de Nueva York esta mañana. Cuando el grupo de recepción oficial les saludó en la pista de aterrizaje en miniatura de Portney personal embajada de diversos colores y una guardia de honor del ejército de juguete de de niña, vestidos de modo ideal para un desfile, pero totalmente ridículo para la guerra, pudo mirar a su alrededor y formularse las ideas correspondientes, tales como que este era un lugar absurdo para cortar un trozo de tarta financiera. No era simplemente pobreza, era la miseria más absoluta. La carretera por la cual zumbaron y saltaron los coches de la embajada hacia la ciudad era cuidada, por así decirlo, por un grupo de trabajadores de pico y pala, pero estaba flanqueada por chozas, y la única muestra de intervención oficial en el proceso libre de la degradación humana consistía en una pancarta que decía, en inglés, que de niña saludaba y daba la bienvenida a los inversores extranjeros. Jamás hubiera esperado ver, en este magnífico siglo nuevo, niños desnudos jugando entre el barro con cochinillos que gruñían. Aquí estaban. Jamás hubiera esperado ver una familia de padre, madre, abuelo y cuatro hijos en un vehículo de pedales hecho con tres bicicletas viejas y grandes callos de plástico, les estaban reteniendo la puerta del aeropuerto para dejarles paso. Jamás hubiera esperado ver uno de los primeros camiones Morris, el primer prototipo de células combustibles que redujo su coste hasta hacerse comercial, y en hasta el borde de niños entre nueve y quince años, agitando las manos y sonriendo sobre la baranda de la caja, vio no menos de seis durante el trayecto, decorados con carteles piadosos que decían vísteme despacio que tengo prisa, no hay más Dios que ala y haz a los demás lo que quisieras que te hicieran a ti amén. La saturación de humedad del aire era aún peor de la que había experimentado durante la espera en Acra, lo cual le hacía tender más a mostrarse fínico para adentro. Y, sin embargo, al mismo tiempo que percibía tantas señales de atraso y pobreza le embargaba una especie de alegría interior. El equipo de trabajo dedicado al mantenimiento de la carretera estaba acompañado de un grupo de cuatro cantantes y músicos que extraían una canción de trabajo rítmica del monótono golpeteo de los picos, y la acompañaban con tambores hechos de latas vacías de distintos tamaños. A la puerta, semicubierta por una cortina andrajosa, de una de las chozas vio una madre orgullosa mostrando su nuevo hijo a un grupo de vecinas que lo admiraban, destellando un placer contagioso. Y fuera de otra vio un camión marcado con una cruz roja, cuyo conductor, vestido con una bata de plástico, se rociaba meticulosamente con un desinfectante en aerosol antes de volver a la cabina, prueba débil, pero prueba al final, de que el siglo XXI había hecho contacto con Beninia. Elías había entrado en conversación con el joven negro delgado que se había hecho cargo de su oficina durante su ausencia, el primer secretario de la embajada. Era al menos ocho años más joven que Norman. Mirándole, se preguntó que se sentiría al ser responsable de las relaciones de un país con otro, aún a una escala tan pequeña como la representada por Beninia, a esa edad. Miró por encima del hombro, viendo que otros dos coches le seguían con el resto del equipo de TG, una chica del departamento de planificación y proyectos de Red Severo, un experto en lenguas africanas contratado especialmente para esta visita y dos economistas contables del grupo de asesoría personal de Amilcar Waderferd. Buscando en su memoria reciente el nombre del primer secretario signo de interrogación abierta a Gedeon. ¿Algo? Gedeon Orsfall, eso era, Norman se inclinó adelante. Perdonen que les interrumpa dijo. Hay algo que me gustaría preguntarle, señor Orsfall. Pregunta dijo el delgado joven. Y por favor, llámame a Gedeon. No me gusta nada que me llamen señor. Orsfall gritó una risilla repentina que desentonaba con su aspecto esquelético. Era una especie de doble de Rafael Corning, aunque más bajo y mucho más oscuro, lo cual amenazó con enviar la mente especulativa de Norman a un callejón lateral referente a la relación entre los tipos delgados y nerviosos y la política moderna. Yo solía reservar los señores para los culos pálidos se añadió cuando se recuperó de su diversión. Pero ahora que llevo aquí algún tiempo, creo que para variarlo las cosas más claras. Lo siento, ¿ibas a decir? Iba a preguntarte si sientes lo mismo que Elías con respecto a Beninia dijo Norman. Hubo una pausa. Durante la misma, Gedeon contempló a su alrededor los suburbios de Port May. Aparte del hecho de que el suelo no era lo suficientemente compacto para soportar edificios de altura como la investigación de Norman le había informado, una buena parte de Port May fue marisma hasta que los ingleses la desecaron y la utilizaron en parte. Tenía un parecido asombroso con las fotografías de los barrios bajos de la Europa Mediterránea del siglo pasado, con callejas estrechas a cuyo través se tendían cuerdas de colgar la ropa, desde las cuales las prendas goteaban sobre la calle suficientemente ancho pero muy bacheada que recoman. Te puedo decir lo siguiente dijo por fin Gedeon, sin mirar a Norman, cuando decidieron destacarme aquí. A pesar de que oficialmente representaba una promocionante será tercer secretario en la embajada en el Cairo, me sentí furioso. Consideraba este trabajo un pozo sin esperanza. Hubiera hecho cualquier cosa para evitarlo. Pero me dejaron claro que si no me tragaba el orgullo podía ir contando con un futuro indefinido de cargos adjuntos. Así que acepté, y me costó un verdadero huevo mantener la estabilidad mental. No era fácil decidirse entre venir aquí o ir al loquero. Vivía prácticamente de tranquis. Ya sabes lo que es ser un nariz oscura en una sociedad de culos pálidos. Norman asintió. Intentó tragar saliva, pero tenía la boca tan seca que debajo del paladar no había más que aire. Me he encargado de las cosas mientras Elías estuvo fuera dijo Gedeon. No es que haya mucho que dirigir, desde luego. Pero, bien, hace dos años el haberme enfrentado con tanta responsabilidad teórica me hubiera desmoralizado. No hubiera sido capaz de impedirlo. No me ha ocurrido nada más que haber venido aquí y, sin embargo, se encogió de hombros. Sigo entero, y no me asusta nada. Podríamos haber estado en medio de una guerra entre Daomalianos y So.n.a.d.o.s y me las hubiera arreglado igual. Quizá no lo hubiera hecho muy bien, pero me hubiera dedicado por completo en vez de sentirme inútil y desesperado. Eso está bien asintió Elías. Estoy satisfecho de ti. Gracias dudó Gedeon. Elías, creo que entenderás una cosa. Hubo un tiempo en que, de recibir una alabanza como esa, le hubiera lamido los zapatos al embajador. Ahora me parece solo. Bien. Agradable. ¿Lo entiendes? Esto es parte del intento de explicar las cosas a Norman. Claro, no nada personal. Elías asintió y Norman tuvo una sensación intranquilizadora. Como si entre los otros dos hubiera una comunicación directa que él, como extraño criado en Nueva York, no pudiera aspirar a comprender. Elías continuó Gedeon, volviéndose en el asiento para mirar a Norman. Podría hacer cualquier cosa excepto decirme que soy un estúpido del copón y demostrarlo, y yo seguiría sosteniendo mis opiniones. Si tuviera pruebas, lo aceptaría y volvería a empezar, pero no me sentía un idiota por haberme equivocado. Pensaría que había habido un motivo. Que me faltaba información, o que algún prejuicio traído de casa me quitaba objetividad, o algo así. Esto es tener confianza, que es lo mismo que seguridad. ¿Comprendes? Creo que sí dijo Norman, dubitativamente. Evidentemente no. Cosa que probablemente indica que no te lo puedo transmitir Gedeon se encogió de hombros. No es algo que se pueda aislar y enseñar en una redoma. Por eso lo digo. Es algo que hay que experimentar, absorber por todos los poros y hasta las entrañas. Pero, bien, un indicio de ello es el hecho de que no haya habido un asesinato en Beninia desde hace 15 años. Signo de interrogación abierta como? Se asombró Norman. La verdad. No comprendo por qué ha sido posible, pero es una cuestión estadística. Mira esas chabolas. Gedeon señaló por la ventanilla del coche. Cualquiera diría que es el tipo de lugar en que mejor se desarrollan las peleas entre pandillas rivales y los lo criminales, ¿verdad? Jamás ha habido un lo criminal en Beninia. El último asesino que se recuerda ni siquiera formaba parte del grupo racial mayoritario, los Sinca. Era un inmigrante inocu de sesenta y tantos años que sorprendió a su segunda esposa en adulterio. Me gustaría traer aquí a Chao Maligen y derrumbarle unas cuantas de sus preciosas teorías, pensó Norman. En ese caso dijo, en voz alta, no hay duda de que Beninia tiene algo. Hazme caso, tío dijo Gedeon. Lo tiene. Otra cosa, en lo religioso. Yo soy católico. ¿Y tú? ¿Musulmán? ¿Signo de interrogación abierta no hijo de Kiss? No, ortodoxo. Yo también lo soy en mi propia iglesia. Pero, ¿has oído alguna vez hablar de un país en que los católicos tradicionales no sean blanco de recriminaciones? Norman negó con la cabeza. Bien, yo personalmente comprendo muy bien las ventajas de la contracepción. Tengo dos chavales estupendos, listos y sanos y todo eso, y me basta. Resolía echar pestes contra los herejes hasta que empecé a asimilar la lógica de la actitud Beninia. Bien. Dudó Gedeon. Ni aún ahora sé si es crueldad por mi parte o simple sentido común, pero, mira, cuando se produjo el fisma había un fuerte componente de fanaticismo dogmático en los católicos de aquí, que constituyen un porcentaje muy pequeño de la población. La mayoría son de tu propia religión o de otras. Era inevitable que muchos de ellos consideraran la encíclica de progenitate repugnante. Sin embargo, aquí no es posible ni siquiera empezar una discusión entre tradicionales y romanos. La gente dice, bien, si no planifican su descendencia, resultarán enfermizos los suficientes niños como para, a largo plazo, hacerles no competitivos y, por otra parte, tenderán a arruinarse con demasiados hijos o bien a ser víctimas de tales problemas psicológicos por la continencia obligada que les durarán hasta en la otra vida. Y aquí no se limitan a quererlo, actúan en consecuencia. Y para colmar la copa. ¿Signo de interrogación abierta qué? Las estadísticas muestran que tienen razón dijo Elías inesperadamente. No disponemos aquí de muchos análisis sociológicos, aparte de los estudios de la Unión Africana Sociedad Anónima y Firestone, que han venido utilizando su cabeza de puente liberiana para explorar posibles nuevos mercados ahora que el caucho vulcanizado está desapareciendo como producto masivo. Pero supongo que no necesito explicarte eso. Sin embargo, subsiste el hecho, la influencia económica ejercida por los católicos tradicionales, como porcentaje, ha bajado más de un 20% desde el cisma y, sin duda, esa tendencia va a continuar. Cuando ambos grupos avanzaban frenados dijo Gedeon, la competencia se decantaba a su favor, gracias a su relativamente mayor grado de europeización. Pero ahora uno de ellos ha dejado atrás lo que lo retenía y se ha lanzado adelante como un tren entrando en el traemos neumático de su acelera túnel. El coche giró bruscamente, saliendo de la carretera y tomando el camino de entrada del edificio de la Embajada de los Estados Unidos, una reliquia bastante envejecida pero aún hermosa del período colonial, con altos pórticos pseudo-clásicos en tres de sus fachadas. ¿Signo de interrogación abierta qué ocurriría con Menina si no interviniéramos? Preguntó Norman cuando las ruedas se detuvieron, rechinando sobre la vía. Sé lo que dices al amanecer, pero me gustaría una opinión sobre el terreno, Gedeon. A punto de salir del coche, Gedeon se detuvo. Pensó, un momento. Depende contestó. ¿Signo de interrogación abierta de qué? ¿De cuántos incas dejasen con vida a los gaomalianos y los o.n.a.d.o.s cuando arrasaran el país? No acabo de comprender lo confesó Norman, después de haberselo pensado. Ni lo comprenderás hasta que no hayas conocido a unos cuantos incas. A mí me hizo falta cierto tiempo para darme cuenta de la verdad, pero al fin la encontré Gedeon volvió a callar. ¿Dices que eres musulmán? ¿Has leído los evangelios cristianos? Soy converso. Me educaron Baptista. Ya veo. En ese caso, no es preciso que te explique el contexto de ese dicho de que los mansos heredarán la tierra. Los incas son la única demostración viva que conozco de tal promesa. ¿Parece absurdo? Espere y verás. Asimilaron a los ulainí, que querían embarcar a toda la tribu al este como esclavos. Asimilaron a los ingleses, también que han sido casi la última colonia británica a la que se impuso la independencia. Asimilaron a los inoco y a los para cuando huyeron hacia aquí desde los países vecinos. Dales una oportunidad y apuesto a que asimilarán también a los daomalianos y a los so.n.a.d.o.s. Y aún más. Cierta intensidad inexplicable cubrió el tono de voz de Gedeon. Y aún más concluyó, creo que van a asimilarte a ti. Porque conmigo lo han hecho. Y conmigo dijo Elias con ligereza. Y me parece bien. Vamos, Norman. Tengo que presentarte a FAD esta tarde, y hemos perdido mucho tiempo durante el viaje. Las cosas que pasan, 11. Así se hace. Los cartuchos de combustible oxídrico que se utilizan para impulsar los camiones GM de hasta 2 no barra 2 toneladas de capacidad de carga, así como determinados vehículos de importación, específicamente las series Honda Fuji y Kendo, se pueden utilizar para la fabricación de lanzallamas y bombas. En el caso de la versión GM, hay que agujerear con una lima la base de la válvula A, B de abrama, y reorientar las conducciones B y C según indican las líneas de puntos. Hay que situar en el punto de una mecha lenta, unida a un trozo de cordel del que se colgará una piedra de afilar de carbondo. Al entrar está en contacto con el freno de disco E, lanzará chispas sobre el combustible que se irá perdiendo y... El aislamiento plástico comercializado por técnicas generales con el nombre de calofrimuleno se puede reconocer por su color rosado con reflejos perla. Voler y disolver un kilo de aislamiento, libre de impurezas, en uno de led de alcohol de 100 grados. La pasta espesa resultante se estable hasta una temperatura de 20 grados por debajo del punto de ignición por medio del butano comercial, pero a partir de entonces se disocia liberando aproximadamente un volumen de gases equivalente a 200 veces el original. Una buena cantidad de productos manufacturados modernos utilizan piezas de papel de aluminio preformado que se fijan con un adhesivo europeo que aquí se vende con el nombre de unisol. Este tiende a despegarse bajo los rayos gamma. El componente BVZ26 del catálogo de suministros de radio y comunicación sociedad anónima incluye un emisor de cobalto 60 diseñado para el examen y prueba de piezas de acero ultracarbonado de hasta 3 centímetros de grosor. Debe situarse cerca de una unión crítica. El producto RRR-17 del catálogo de TG es un cierre hermético contra el agua que se aplica en la parte inferior de los vehículos de transporte públicos. Una pequeña cantidad de ácido del que las baterías, sujeta como un saquito de taquiteno, hará que ataque el metal con el que está en contacto. La nueva bacteria destructora de azufre de minas de Minnesota, la variedad IC141, es por luna artificialmente cuando, sin más, se le retira la alimentación de azufre. A continuación se pueden conservar los organismos en un frigorífico casero hasta dos meses. Entre las aplicaciones posibles se cuentan. TG comercializa en este momento oxíquido en botellas de 1 litro a un precio inferior en un 10% al de sus competidores. Rodrese la botella de hilo de magnesio para destellos, 5 vueltas por centímetro, y conéctese un detonante apropiado y una espoleta de tiempo. Las aplicaciones son numerosas. La cámara monocromal así láser de Enduhab se puede modificar como se muestra en el diagrama. Dependiendo del grado de multiplicación de la clavija que se incorpore al circuito, se pueden obtener tensiones de hasta 30.000 V. A carga completa la cámara arde en 1,5 sec, pero, apuntando cuidadosamente el aparato de antemano, se... Una bacteria desarrollada a medida por la ICI británica, número de REF. Del catálogo 500-244, tiene la excepcional posibilidad de ser mutada en casa. Una solución de Cial-100 en agua destilada rompe uno de los enlaces del ARM. La utilización de la forma modificada conduce a un remlandecimiento rápido de prácticamente todos los plásticos que sellan por calor. Las vendas de esterulosa, el nuevo producto médico de Johnson & Johnson, constituyen un estabilizador ideal para la nitroglicerina fabricada en casa. Envolver cada venda en papel empapado en una solución de nitrato de potasio, seco, o utilizar como detonadoras cápsulas de fulminato. Las suelas de los nuevos zapatos para sandar, del fabricante suizo Bayi, están hechas de un compuesto que, en ignición, emite nubes densas de humo negro asfixiante. Determinadas clases de mierda arnen a una temperatura lo suficientemente alta para que la colilla ponga en marcha el proceso, a saber. Enrollar un trozo de flexión, preferiblemente azul, ya que el tinte ayuda, alrededor de una caja de 12 cápsulas de aire comprimido del tipo utilizado en los dispensadores de helados de alimentos generales. Cubrir con pasta de relleno sin aire hasta formar una bola de unos 3 centímetros de diámetro. Esta protección impide que los detectores de la planta de incineración de basura localicen el metal de las cápsulas. En una prueba realizada en Tacoma, la metralla resultante impidió el funcionamiento de los hornos durante 6 horas. Probablemente habrá usted oído que el rapi tras de la zona de la bahía no pudo funcionar durante un día completo. El diagrama muestra cómo se consiguió. Situado debajo del raíl, el dispositivo emite señales que hacen creer al ordenador de tráfico que hay un tren parado constantemente en la estación. Un inyector de señal alimentado por dos pilas secas, colocado en un teléfono público, producirá hasta 250 llamadas al azar en la zona servida por la central correspondiente, sin interferir con el funcionamiento normal del teléfono, retrasando así su detección. Un emisor de parásitos suficientemente liviano para colgarse de la cometa de un niño de un globo de aire caliente de 60 centímetros de diam. Puede repetir una consigna de 10 sec durante hasta 1 hora, modulándolo sobre las portadoras normales de televisión. Ver esquema. Vaciar una lata de sopa de calentamiento automático crema de crema perforándola en el punto que se indica en el diagrama, no abriéndola por el procedimiento convencional, por arriba. Rellenarla con cualquier compuesto exclusivo o inflamable que entre en ignición por debajo de 93 grados C. Cerrar la perforación con esparadrapo quirúrgico anti-humedad. Al ser abierta normalmente, la lata se convertirá en una granada de retardo al cabo de entre 7 y 12 segundos según el contenido. El adhesivo utilizado para sellar las cápsulas de luminófagos de TG es vulnerable al ácido acético. Así, se puede construir un reloj de retardo mezclando agua y vinagre en una proporción conveniente. El cable monoslar de refuerzo V-RP-SU de equipos unidos es sensible al flujo magnético. Un reloj que active un electroimán puede hacer aplicable tal cable sobre líneas de alta tensión o sobre ordenadores, provocando conexiones cruzadas al azar. Una suspensión aerosol de triptina en aceite de soja adquiere propiedades eléctricas interesantes. Pruebe a humedecer con ella un precipitador de polvo. Hay unas varillas de descarga de electricidad estática en la estructura metálica del puente del andén de carga Kennedy, en Elea. No será difícil utilizar dos o trescientos voltios sobrantes. Las puertas protectoras contra proyectiles atómicos de la acelera túnel de las rocosas del norte son sensibles a los rayos gamma. El detector se encuentra en una gran caja negra en la entrada este, y en lo este en un objeto cónico de color verde. Esas puertas pesan más de mil toneladas cada una. Cerca del cruce de la autopista Eleazar con el camino de Cotonou son los cables de ordenador que proveen las señales a los semáforos en una zona de más de trescientos diez kilómetros cuadrados pasan a menos de treinta centímetros de la superficie. Hay una boca de riego en Kodakismen ofrece un nuevo compuesto de beceno concentrado muy interesante. Siempre que hay concentración de algo, hay energía encerrada. Cuando encuentres el modo de liberar a la pobre cautiva, corre la voz. No deseches tu nevera a frigor del año pasado. Las unidades 27-115-900 a 27-360-500 emplean un líquido refrigerante que retiraron del mercado en secreto cuando descubrieron que se podía mezclar con vaselina para hacer un gel. Y ese gel arde a más de 500 grados. Sugerimos su uso en pinturas. Adopta un color verde pálido muy agradable y es inoxidable en capas de grosor inferior a 0,0001 centímetros. Si tienes medios para salir del país, no olvides que el proyector de rayos catódicos de los aparatos normales de televisión a mirante se puede modificar de modo que libere un chorro lineal de electrones en vez de uno dirigido. A nadie le importa su efecto sobre un circuito sensible, pero debería. La sal de mesa, disuelta en el solvente 00013 de TG, actúa de modo muy interesante sobre el cobre, el aluminio y el acero. Prueba a conectar entre sí las salidas 12 y 17 de una unidad de colomado no la hagas. Pero asegúrate de no estar en el edificio cuando se vuelva a dar la luz. El cialubro es muy peligroso. Han protegido la mayoría de los túneles de tráfico de la zona contra el humo, las fuentes de interferencias, los bloqueos de los circuitos de control y las bombas incendiarias. Aún no se las han visto con la variedad RS-122 de minas de Minnesota, que convierte el hormigón en un polvo fino, ni con el gataluz de TG, un catarizador de la oxidación del asfalto y de los compuestos relacionados. Aunque deberías saber que... De una selección de panfletos duplicados, fotocopiados, holografiados, litografiados, mecanografiados e impresos del fichero de la Jefatura Superior de Policía de LEA. Contesto, 19. Una versión libre de dos himnos nacionales. En Yatakan se da por supuesto que cada vivienda debe tener una grabación a Odiris de lo siguiente, tomada en vivo durante un mitin de masas en Gojilum, durante la celebración del cumpleaños del Caudillo, 2006. Somos los descendientes del Abuelo Loa. Nuestra sangre corre caliente cual lava. Nuestra voz unida hace temblar el mundo. Podemos levantar montañas y deshacerlas. Junto con nuestro amado Caudillo. Formaremos un destino nuevo para nuestra patria. Tenemos cien islas maravillosas. Tenemos millones de fuertes personas. Tenemos un camino claro que seguir unidos. Gloria al Caudillo que enuncia nuestro anhelo común. Junto con nuestro amado Caudillo. Formaremos un destino nuevo para nuestra patria. Por otra parte, aunque alguien indicó a Fazque Lobomi durante su primer periodo presidencial que Beninia no tenía ningún himno, y este dijo al entrometido que escribiera uno él mismo. La única vez que los Beninios lo soportaron entero fue cuando Jacob Zickeli y su orquesta Maimba de las Estrellas Negras se encaprichó de la música y lo llevó a la lista de éxitos populares del África Occidental. Tierra de paz y hermandad. Te damos nuestro amor. Oro, bienes, prosperidad. Tienen menos valor. En un año libres fuimos. Y no lo olvidaremos. Por ti este amor que sentimos. Aún incrementaremos. La versión de Zickeli estaba en Sinka. Decía aproximadamente. Me preguntas por qué estoy en Port May. Cuando mi hogar está al norte. Escucha y te contaré. Toda la ridícula historia. Vine a visitar a mi tío. Mi tío tenía mucho aguardiente de palma. Todo el mundo estaba completamente emborracho. Me encontré con una chica que se satisfacía entre las maltas. Mi tío se había casado por tercera vez. Yo no sabía que la chica era mi tía. Quiere divorciarse de él y venirse conmigo. No tengo dinero para pagarle la indemnización. Yo no sabía que la chica era mi tía. No tenía un error para pagarle la indemnización. Gracias.